Bueno, lo más importante es tu rutina previa al golpe. Y todos los deportistas en todas las áreas las tenemos, ¿no? Muy importante como diferenciar cuando estás arriba de la pelota es simplemente te paras atrás, haces un movimiento chiquito que te dé como esta seguridad, como esta sensación de sentirte invencible. Con mucha serenidad ves la pelota, ves el objetivo, la visualizas así perfecto, con calma, cómo vuela, cómo cae, cómo la pones exactamente donde quieres. Lo haces mentalmente perfecto antes de ejecutarlo. Y luego agarras un ancla, un movimiento, una cosita, yo apretada mi puño, como que te enaltezca, que te dé como que te recuerde todo lo positivo que tienes tú. Te paras arriba de la pelota, volteas a ver el objetivo y le pegas. Nunca piensas en nada más. Mientras más sencilla sea tu rutina y perfecta, igual, 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 es lo mejor. Ahora, toda la parte previo a la rutina es muy importante. Eso ya un profesional, pues te paras a un lado de la pelota, analizas el viento, cómo sientes el ambiente, cuándo está volando la pelota, en dónde la quieres botar, cuál es tu estrategia. Pero ya una vez que haces todos esos números y esos cálculos que estás con tu cad y platicando con la persona que esté contigo, en el momento de cruzar esta línea imaginaria, arriba de la pelota, ya es tu rutina perfecta y sencilla, con este positivismo que le traes ahí, que le aumentas y le aumentas y le aumentas con excelencia. O sea, haces tu ancla, se te viene todo, ves clarito el objetivo y pum, le das. ¡Qué cabrón! Pero son muchos años de esta como repetición, 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 repetición. Sí, porque me imagino que con mucha práctica de este estilo de visualización cada vez se vuelve un poco más nítida. Y eso está bien interesante porque yo he escrito tres libros y los tres libros no son de ficción. He intentado escribir ficción, pues se me hace muy difícil. Ok. Y empecé a escuchar una entrevista que hablaba sobre cómo era mucho más fácil platicar algo que te pasó a inventar completamente una historia. ¿Por qué? Porque ya tienes el evento en tu mente y ya nada más lo estás describiendo, se vuelve un acto descriptivo. Sí. Entonces, pues, vi una entrevista de un autor que se llama John Green, que escribió mucha ficción, y él hablaba sobre cómo para él las primeras rondas de escritura era escribir sobre su universo, sobre sus personajes, no necesariamente sobre la historia, sino que sobre su universo, para que cuando llegues a escribir la obra de ficción se vuelva cada vez más como de escribir en lugar de inventar, ¿no? Y me imagino que la visualización es algo así. Entre más clara sea la imagen, ya es más fácil apegarte a ella. Exacto, exacto. Y tienes que ser muy específico. Y siendo específico con esos detallitos, o sea, mientras más específico seas, más se enfoca tu cabeza. O sea, Asunda, llegas tú al campo de golf y te paras en el hoyo uno, pones la pelota y volteas, y pues ves todo amplio, y ves el fairway grandote, y dices, pues ahí la voy a pegar allá, ¿no? O sea, como que ahí voy. Como la voy a poner en el fairway, ya es un momento. Yo me paro, siento, ¿no? Como que absorbo toda esta sensación de cuántas horas hay de viento, cómo está el día, cómo me siento el ambiente, mi swing si lo traigo rápido, cómo lo traigo, el ritmo, lo que fuera. Y luego os juego un target, un objetivo chiquititito, que lo veo, y lo veo, y lo veo, y lo siento. Y está como contacto de mi cuerpo, ¿no? Como de absorber esta información, pero siempre como muy, muy específico el objetivo. Mientras más tengas la calma de verlo, y verlo varias veces, y sea más chiquito, más específico, tienes mucho más chance de dejarla ahí. Ya. Entonces, eso es justo de algo tan grandote, a que nosotros los profesionales lo llevamos a que sea algo chiquititito. Se vuelve a ser bien específico. Sí. Y esos objetivos, ¿qué acaban siendo? Marcas, acaban siendo regadores, o sea... Pues cambia mucho el campo, pero casi siempre es... Siempre tiene que haber un punto en donde tú le estés apuntando. Pero un punto muy pequeño de algo que sea un poco diferente. Sí, siempre. Siempre hago chiquititito. Siempre hago chiquititito, porque eso es justo, ese foco es el que tienes que dejarla grandote a que se... Y es por acostumbre. O sea, yo te lo puedo contar a ti, y llegas mañana al ojo uno y te paras y dices, ah, qué padre, voy a hacer como me dijo Lorena, pues hay una cosa chiquitita. Y ya ves un puntito y le das. Pero pues luego, entonces tienes que, pues todas estas repeticiones y miles y miles de repeticiones, así perfectas, con la misma mentalidad, con el mismo tiempo, el mismo diálogo interno. Tú tener la paciencia como de verlo, que lo absorba tu cuerpo, no tus ojos. Eso es lo más importante. Y acuérdate que la parte mental es igual que la parte física en cuanto a golpes y golpes. Entonces, miles y millones de veces me he echado esas repeticiones en la cabeza a que ya lo hago perfecto. Y cuando dejas de jugar golf por un tiempo, el diálogo interno se te olvida en ciertas partes, ¿no? O sea, o ya no es tan específico, pierdes cadencia, o sea, ahí... Es donde parte... Porque aparte, a mí me impresiona mucho, o sea, lo... Porque estabas escuchando una entrevista que hiciste que hablabas de que hacías pequeños ajustes. Sí. Y que ibas intentando pequeños ajustes, que haga el grip y que distintas cosas sutiles dentro de tu swing y dentro de tu juego. Sí. Pero es bien difícil a veces recordar esos cambios sutiles porque son... O sea, a veces hasta las palabras... Bueno, en mi caso, cuando menos en algunas cosas, se vuelve como que difícil llegar a la combinación de palabras que le haga justicia a eso tan específico que tú estás pensando, ¿no? Sí. Si dejas de jugar, pierdes esos... No, no, es un deporte muy canijo. Este, súper celoso. Yo creo que sí es el deporte más celoso. Pero bueno, cuando jugaba profesional, este, pues, tenía todo perfectamente medido, calculado, me sentía, este, todo perfecto. Además de que era mi prioridad y todo lo que hacía era, pues, para jugar, para descansar, para mejorar, para mejorar, para mejorar. Después dejé de jugar un poquito, o mochito, pues, ya que me casé y los hijos. El problema es que tu cabeza sigue siendo la misma y tu cuerpo ya no. Ya. Entonces ya no encuentras esa conexión. Entonces yo sentía y veía un tiro, lo visualizaba, decía, perfecto, un 6, suavecito de izquierda a derecha y me salió un cochinero. Y entonces duré muchos años en ese coraje y en esa frustración mía de todavía yo sentirme capaz porque me siento chava, fuerte, mi cabeza es la misma, pero ya mi cuerpo no. Entonces hacía el movimiento, le pegaba y me salía muy mal. Obviamente tienes que ser realista y decir, a ver, pues, o sea, digo, ya ahora practico dos veces a la semana, tiro bolitas dos horas y antes pues me echaba 10 horas diarias. Sí. Entonces tardé un ratito como en hacer la paz, pases con el juego y decir, a ver, ya, o sea, ahorita ya tengo que aprender a disfrutar, a no ser tan competitiva, a si me sale mal, morirme de la risa, a si me echo un 74, 78, 72 o 66, que a veces me ilumino, como disfrutarlo ya de otra manera. Claro. Muchos años no lo hice, ya hoy me siento feliz. Ya hoy disfruto muchísimo jugar, pegarle mal, morirme de la risa y ya estoy muy cómoda en donde estoy. Pero todavía no juegas videojuegos de golf, o sea, esa parte competitiva. Pero ya se me había olvidado, o sea, tuve la oportunidad hace como 5 años, te cuenta, en la pandemia o así también otra vez y no lo hice, pero voy a jugar, voy a empezar. ¿Y eras muy competitiva en otras áreas de tu vida? Súper competitiva. ¿Sabes que me hace competitiva? Soy muy perfeccionista. Ok. Si es una lata eso, porque también con mis hijos lo sufro mucho, haz cuenta, en querer todo el tiempo exigirles a ellos de que perfecta la comida, perfecta la educación, porque tengo que ser consciente de echar más relajo y ser más vaga y echar más ruido. Esas son de las cosas que me cuesta mucho trabajo de mamá. Soy muy, muy perfeccionista. Pero bueno, de la misma manera, pues ese es mi carácter y también por eso logré lo que logré en el golf. Entonces trato de ser consciente y cuando ya ando ahí medio que regañando me echo relajo y abandono el... La parte de la competencia, siento que se me ha quitado. Sí. Como que ya aprendí a disfrutar la vida de otro modo. Hazte cuenta que como que me cansé casi casi de competir. Asunta como que era tan, tan fuerte. Asunta, si me pongo esquina en nieve, pues claro que quiero mejorar y mejorar y les quiero ganar al de al lado. Pero antes me mataba por ganarles. Ahora ya como que disfruto la vida de otro modo. Sí. Eso sí, eso sí me ha cambiado. No sé si para bien o para mal, pero me ha cambiado. Sí, pues digo, también es parte del crecimiento, de la edad, de todo. Acabas, acabas teniendo prioridades distintas a cuando tenías veintes y treintes y eventualmente. ¿Tú eres muy competitivo? Sí, pero se me ha quitado también. Sí. Y sí, la verdad es que lo sigo siendo, o sea, también hay cosas que a veces no hago porque, porque, pues a veces no lidio tan bien con la derrota, pero lo he mejorado un poco. Por ejemplo, me clavé mucho en la jedrez en los últimos dos años y agarrando un poco lo que dijiste de que conforme vas jugando más, te vuelve a ser, te haces más específico en tu caso, a dónde quieres apuntar el tiro. Sí. Para mí, algo que fue un game changer muy cabrón en ajedrez y me hizo mejorar bastante fue, es que en un principio, a ver, el ser humano es como una computadora, tienes RAM, tienes memoria que está procesando lo que está pasando en la actualidad. Sin embargo, si eres malo o si estás empezando, pues toda tu RAM se gasta en agarrar bien el bastón, en, oye, no levantes la vista, como en cosas muy básicas, ¿no? Sí. Igual en el ajedrez, oye, ¿dónde están mis pies? ¿Cómo se mueve el caballo? ¿Puedes saltar? O sea, estás preocupado por ti. Entonces, una vez que empiezas a mejorar un poco, ya te empieza a sobrar un poquito de espacio mental y empiezas a voltear a ver hacia el de enfrente. Entonces, ya no es nada más qué estoy haciendo yo, sino qué estoy intentando hacerme oponente. Exacto. Y cuando tienes ese espacio mental de pensar qué está haciendo en el de enfrente, cambia completamente, pero eso te lo da la práctica porque acaba, tu mente acaba deficientizando los procesos, ¿no? Sí, lo dijiste súper bien y en el golf no se puede hacer eso, ¿eh? Si te fijas en el de al lado ya va listo, en ese sentido es un deporte muy bonito porque eres tú, ¿no? Exacto, pero cuando yo cometí el error de fijarme en lo que estaba haciendo en el de al lado, pues ya me, o sea, digo, no es que ya pelara, pero ya no ganaba el torneo, a lo mejor que era en tercero, cuarto, sexto, segundo. Cuando logras estar en esta burbuja en donde solamente estás tú y con esta naturalidad y solamente estás tú haciendo tu rutina, tus repeticiones, tu diálogo interno, esta perfección de dominar, de hacerlo perfecto, es cuando empiezas a ganar. Sí. Sí. ok